Mientras el mismo expresidente del gobierno de España, Felipe González, sospecha que Nicolás Maduro esté tardando en presentar las actas porque posiblemente las esté falsificando, y veremos también en este vídeo cómo, Nicolás Maduro ayer en su comparecencia diaria manifestó que finalmente tiene las actas y que las ha presentado al Tribunal Supremo de Justicia, que es el que está encargado de revisarlas, contarlas en secreto, en oculto, en una sala cerrada, y después simplemente hacer público el recuento sin mostrarla, sin permitir que se puedan hacer comprobaciones, y sin estar siquiera los representantes de los distintos candidatos presentes en el momento del recuento. Cosa muy sospechosa, ¿verdad? Así que quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver todo este tinglado en que queda. En fin, quédate conmigo y lo vas a descubrir. Vamos con el vídeo. Así es, vamos a iniciar a compartir mucha información en este vídeo y contrastarla. Repito, está siendo una labor titánica poder ensamblar toda la información que viene de distintas vías, y ver, incluso depurarlas, que no es fácil. Bien, vamos a ver primero con el diario El Debate, que publicaba hace unos días, bueno, hace unos días, ayer concretamente, esta noticia. Felipe González cree que Maduro trata de alterar las actas con ayuda de un grupo chino. Me temo que están contratando, si no lo han contratado ya, a un grupo especializado en meterse en el sistema y alterar acta por acta, advierte el expresidente socialista. Razón por la cual Nicolás Maduro parece ser que ha esgrimido ese argumento de que han sufrido un hackeo y que necesitan tiempo para recuperar las actas. Bien, ¿cuál es ese tiempo que necesitan? Pues, básicamente, el tiempo, supuestamente, de acuerdo con lo que dice Felipe González, el tiempo necesario para falsificar acta por acta, que no son precisamente ocas. Bien, y, mientras tanto, Nicolás Maduro, ayer, dijo que, precisamente, tiene ya esas actas y que las ha entregado al Tribunal Supremo de Justicia, y, además, desvela cuál es su plan A, porque Nicolás Maduro también tiene un plan B. Vamos a ver, a ver, el plan A de Nicolás Maduro. Aquí lo desvela en su comparecencia de ayer. Ahorita, antes de salir, escuché un comunicado de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Dice que ya fueron citados judicialmente, de acuerdo a los códigos y leyes del país, los 10 candidatos. A mí me llegó la citación judicial y los 38 jefes de los 38 partidos que participaron en las elecciones. A mí me toca ir el viernes. Estoy pensando si invito o no al pueblo a acompañarme. Déjenme pensarlo. Déjenla alboroto. Yo voy a ir y voy a contestar todas las preguntas que me haga el tribunal. Va a contestar a todas las preguntas. Esto es como cuando Pedro Sánchez dice que quiere colaborar con la justicia, ¿no? Y luego se inventa cualquier cosa. Veremos que se inventarán. Porque están hechos de la misma pasta, ambos. Son unos trepadores sociales, réptiles, básicamente, políticos, que reptan, reptan, reptan en cada una de las situaciones, sin estrategia, con pura táctica, datándose camaleónicamente, con mucho mimetismo, a las situaciones que le dan y tratando de darle la vuelta como pueden. Y le dije a Diosdado Cabello, jefe político del PSUV y a todo el gran pueblo patriótico, que preparen para que entreguemos, si así es requerido, como estoy seguro que será, el 100% de las actas que están en nuestro poder. Y espero que todos los candidatos y todos los partidos entreguen allí los recaudos. Claro, fíjate en la manipulación lingüística de tanta argucia de Nicolás Maduro. Dice, el 100% de las actas que están en nuestro poder. Ahora, no es lo mismo decir el 100% de las actas, coma, que están en nuestro poder, a decir el 100% de las actas que están en nuestro poder, sin coma. ¿Por qué? Porque decir el 100% de las actas, hacer una pausa, por tanto decir coma, que están en nuestro poder, significa que en el poder de Nicolás Maduro está el 100% de las actas. Es decir, que Nicolás Maduro posee ya el 100% de las actas. Yo así lo entendí, pero también podría ser que esté diciendo que voy a presentar todas las actas que tengo, que no necesariamente sean todas, pero voy a presentar las que tengo, ¿no? Fíjate cómo juega con el lenguaje para generar ambigüedad y que, en fin, se genere la duda de si es una cosa u otra, pero en el fondo la gente no va a dudar y posiblemente entienda, gracias a esa pausa que él dice, el 100% de las actas, pausa, que están en nuestro poder. Que la gente va a entender que Nicolás Maduro está preparado a entregar el 100% de las actas y las tiene todas, ¿bien? Y además quiere hacer partícipe al pueblo, como has escuchado. Fíjate cómo quiere darle la vuelta a toda la situación. Posiblemente, de aquí al viernes, ese supuesto equipo chino, si es que esto es real, habrá terminado de falsear todas las actas. La cuestión es, ¿se podrán cotejar con las actas de los demás y ver cuáles son las verdaderas? Pues es difícil, porque el Tribunal Supremo lo que va a hacer, si eso fuera necesario, es recogerlas todas, contarlas, hacerle el recuento a sala cerrada y luego lo que delibere habrá que creérselo, ¿no? Por tanto, va a ser todo bastante turbio, sabiendo que el Tribunal Supremo equivale a como si fuera el constitucional para Pedro Sánchez, ¿no? Está presidido por una persona que hace los intereses de Maduro, al igual que sería como la conde pumpido de Venezuela, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos de Nicolás Maduro, que ha prometido esto, y mientras, por el otro lado, fíjate que José Brito, que era el candidato afín a Nicolás Maduro en las presidencias, uno de los candidatos afín, uno de esos candidatos atrezo, por así decirlo, para dar una idea de alternancia política, José Brito mostró una de sus actas en televisión para desmentir los resultados de las elecciones en Venezuela, pero al mostrar las diferencias en las distintas actas, se le olvidó cambiar el QR y resulta que son exactamente iguales, ¿no? Parece ser que los códigos QR han mostrado actas que son diferentes en todo, menos en el QR. Es decir, que el trabajo de copia-pega no ha sido muy fino, por lo visto, ¿no? Por tanto, esto podría ser uno de los posibles indicios de que realmente hay una obra, una gran obra de falsear las actas en manos de Nicolás Maduro para salirse con la suya. Bueno, ¿y a ti qué te parece todo esto? ¿Crees que estamos delante de una nueva obra de manipulación lingüística de Nicolás Maduro con eso de que tiene el 100% de las actas o que va a entregar el 100% de las actas que están en su posesión? ¿Crees que tal vez Felipe González está en lo cierto cuando dice que hay un equipo de chinos que están falseando las actas y que básicamente el motivo por el cual Nicolás Maduro no las ha presentado no es por el tema del hackeo, que también puede ser que lo haya sufrido, sino más bien porque está tomando tiempo para falsearlas? ¿Crees que el Tribunal Supremo de Justicia, ¿crees que los venezolanos aceptarán que el Tribunal Supremo de Justicia recuente en salas cerradas sin mostrarlo las actas y sin testigo de los distintos candidatos para que finalmente delibere? ¿Será creíble para los venezolanos lo que delibere el Tribunal Supremo? Y sobre todo, ¿para quién crees que fallará a favor el Tribunal Supremo de Justicia? En fin, te espero en los comentarios para que me indiques cuál es tu punto de vista y si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos así en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!